Y por fin llegó el momento que tanto hemos estado esperando todos estos días, meses, por así decirlo, desde que James Sue anunció la salida, tanto, entre comillas, tanto de Domundi como, sobre todo, de la pareja, el Ned James. Dijo que ya no iban a hacer absolutamente nada, bueno, que él ya no iba a hacer absolutamente nada, que tuviera que ver con la pareja. También él cancelaba su participación en la serie Love Upon a Time. Entonces, pues, toda la gente se quedó así como de que pedo, que no sé qué, la 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 la. Y el chiste es que Ned, este, él sí confirmó que él sí quería mantenerse en el proyecto, él sí quería mantenerse en el BL, él sí quería absolutamente todo y él estaba haciendo todo lo posible por conseguir una nueva pareja. Días después nos confirmó que sí, ya tenía una nueva pareja, pero que todavía no podía, ahora sí que, mostrar quién era, por, pues, cosas, ¿no? O sea, por secretos, ¿no? Por secretismos. Ahora ya sabemos quién es, amigos, les presento, lo están viendo en pantalla, se llama JJ. Y, pues, sí, sabemos que está muy chiquito, o sea, está chiquito, luego, luego se ve, luego, luego se ve. Creo que había dicho que tenía como 20, 21, algo así. Entonces, este, está chiquito para Ned, agarró pollito, la verdad. Pero, ahí les va la situación. Ned lo confirmó en sus redes sociales, con fotos, instastories, la chingada. Y aquí viene fuerte, golpes fuertes de la vida, golpes bajos de la vida, porque casi, casi tiró, tirando indirectas a James. Porque al final del día, Ned como que puso algo así como, ah, siempre agradecido por estar aquí, que no sé qué, o sea, referente a la nueva pareja. Yo creo que Ned va a hacer un discurso muy fuerte de que va a estar muy agradecido con JJ porque, porque lo salvó, porque es su nueva pareja, porque está con él, que no sé qué, la, 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 la. Lo va a traer, uff, ahora sí que como su nuevo juguetito, te lo juro, te lo juro, te lo juro, es lo que es, esperen ver algo así. Y este, y yo creo que la pareja va a funcionar muy bien, el chico está muy bonito, vayan a verlo, vayan a seguirlo a su Instagram, también se lo estoy dejando ahí en la pantalla. Recuerden que Ned con JJ sí va a hacer, bueno, se supone que es lo más importante, ¿no? Se supone que sí van a hacer Love Upon a Time, así que, bueno, así que esperen la serie por si la están viendo. Pero lo más importante que les quería comentar ya para irme últimamente es decirles, yo sí creo, sí creo que Domundi nos está preparando estos últimos días para su conferencia de prensa anual, para alguna rueda de prensa así muy cabrón o lo que sea. ¿Se acuerdan también en días anteriores que les había comentado de una nueva serie que se llama Your Sky, que es de otra pareja de la tercera generación de Domundi? Y dijeron que el trailer piloto iba a salir el 25, entonces probablemente el 25 sale el trailer piloto, presenta nuevas parejas, presenta nuevas series, porque casualmente Ned ahora ya está presentando a JJ. Entonces, como que todas las piezas se unen, esperamos el 25 de este, bueno, si antes nos dicen antes, pues yo se los traigo aquí en el canal, pero el 25 creo que van a pasar cositas, van a pasar cositas para Domundi, entonces quedamos al pendiente, amigos, quedamos al pendiente.